entonces vamos a iniciar con dos juicios el juicio ordinario mercantil y el juicio ejecutivo en materia mercantil el primero que vamos a analizar por supuesto el juicio ordinario en materia mercantil muy bien entonces iniciamos con la tercera unidad juicio ordinario mercantil y juicio ejecutivo bien primero juicio ordinario mercantil hay que desarrollar cierta serie concatenada de actos ante los tribunales ejerciendo una facultad jurisdiccional de forma vinculante es decir la sentencia la resolución que dicten obligan a las partes y bueno el punto en particular es de que no tiene una tramitación especial muy bien nuestro juicio ejecutivo nuestro juicio ordinario se encuentra conformado de las siguientes fases una fase expositiva una etapa de depuración conciliación y excepciones procesales una etapa probatoria una etapa conclusiva o de alegatos la etapa de resolución y su respectiva fase de ejecutivo respectiva fase de ejecutivo listos compañeros ok vámonos por partes veamos el siguiente esquema que representa nuestro juicio ordinario en materia mercantil la primera parte que tiene compañeros como se le llama expositiva con que inicia con la presentación de nuestro escrito de demanda recuerden la jurisdicción mercantil es concurrente entonces yo como actor sobre mi escrito de demanda puedo determinar si quiero presentarlo ante la autoridad jurisdiccional federal o ante los tribunales locales locales eso lo voy a determinar presentando mi escrito de demanda estimados amigos lo voy a hacer en oficialía de partes común ok aquí se le va a determinar determinar si se admite si se previene o si se desecha en el caso de admitirlo el órgano jurisdiccional va a asignar un número de expediente sale solicitará se emplace al demandado y señalará fecha de audiencia ok compañeros muy bien hasta acá vamos bien muy bien el emplazamiento es esa primera notificación en la cual le hacemos del conocimiento de al demandado que existe un juicio en su contra se entiende ok y ahí le corremos traslado con la demanda y le damos un plazo de nueve días para la contestación de la demanda vamos bien compañeros si no contestar al demandado se estaría allanando y si se allana hasta cierto punto pues está pues acertando las pretensiones de la parte actora hasta cierto punto está perdiendo la oportunidad de presentar pruebas en contra de la actora pierde la oportunidad de presentar sus excepciones se entiende compañeros vamos bien ok quien me recuerda estimados amigos en qué consiste la reconvención quien lo recuerda que es la reconvención es la contrademanda ok que en este caso el demandado tiene una pretensión en contra del actor y si eso ocurriera hay que darle oportunidad al actor para que conteste la reconvención sale compañeros vamos bien ok queda clara la claro la fase es positiva muy bien siguiente fase de depuración conciliación y excepciones procesales a ver compañeros es muy importante lo que va a ocurrir en esta audiencia previa de conciliación y excepciones procesales ahí va el actor presentó presentó su demanda ok el demandado contesta y en su contestación nos dice que esta causa que presenta el actor ya fue resuelta y entonces dice no debes admitir la demanda porque se basa en un caso que ya ha sido concluido entonces presenta su excepción de de caso cerrado de caso concluido como se le llama esta excepción bueno es una excepción en la cual se presenta porque ya el caso ha sido resuelto con antelación en esta primera audiencia que se está celebrando vamos a determinar lo siguiente la audiencia tiene por objeto que lleguen acuerdos conciliatorios si podemos resolverlo vamos a resolverlo ahí y también en esta audiencia si no llegamos acuerdos conciliatorios vamos a resolver las excepciones que presenten las partes por ejemplo excepción delitis pendencia de cosa juzgada de incompetencia de de la causa de no sé por ejemplo podemos presentar de falta de falta personalidad a ver les pongo un caso a ver ahí va litis pendencia estoy demandando Emanuel Flores y resulta que Emanuel dice a ver señor juez le informo que esta causa que presenta Héctor ya la está conociendo el juez fulanito de tal es la misma causa entonces señor juez desecha esta demanda y envíe todo lo que aquí se está actuando al juez que ya lo está conociendo Emanuel presenta su excepción de litis pendencia hay que resolverla ya les mencioné el de cosa juzgada aquí le puse que hay un caso concluido pero es cosa juzgada nos dice Edgardo a ver la causa que está presentando Héctor señor juez que cree ya se resolvió con antelación vea tal caso vea tal expediente vea tal sentencia cosa juzgada cuando contesta Francisco nos dice señor juez usted no es competente para conocer ¿por qué? porque usted tiene un interés en este negocio porque usted es pariente del actor Héctor Martínez conexidad de la causa aunque no son las mismas prestaciones señor juez el caso que estamos llevando con Víctor se está conociendo un caso muy similar contra Víctor por un caso muy similar a este para evitar se dicte sentencia contradictorias que el mismo juez resuelva ambas causas falta de personalidad señor juez el abogado que representa Manuel Armando no es competente para llevar el juicio en nombre de Armando ¿por qué? porque no tiene la personalidad porque no tiene carta de poder porque no ha sido debidamente inscrita su representación en el registro público de comercio se presentan las excepciones ¿se entiende lo que ocurre en esa primera audiencia compañeros? ¿vamos bien? ok muy bien continuamos mucha atención por favor ya hemos transitado la fase expositiva y hemos transitado la segunda fase que es la de depuración conciliación y excepciones procesales como no llegamos a ningún acuerdo y Christopher te escucho por favor levantaste la mano ¿da? sí doctor gracias solamente le quería decir rápido que me comenta el maestro Alex Lunar que usted tiene que activar la función porque cuatro compañeros perdieron el acceso a encender sus cámaras entonces no sé si pase con alguien más pero los cuatro me comentan lo mismo y ya corroboró el maestro Alex entonces no sé si en la siguiente pausa lo pueda hacer en lo mientras no se preocupen compañeros no hay problema yo sé que ustedes no lo pueden encender si gusta podemos seguir este doctor y ya después lo hace gracias ok ok a ver si se supone que ya debe estar a ver chécalo no sé si lo puedan revisar pero bueno sí doctor siga no se preocupe ahorita lo checamos gracias muy bien gracias muy bien continuamos compañeros ya vamos dos fases siguiente fase la etapa probatoria ok actor presenta sus pruebas actor presenta sus pruebas cuando presenta sus pruebas el actor pretende demostrar demostrar sus excepciones muy bien compañeros y cuando el demandado perdón aquí perdón es al revés el actor pretende demostrar sus pretensiones y el demandado va a demostrar sus excepciones vamos bien compañeros comentarios muy bien ok recuerden las pruebas las pruebas tienen que tener relación con la litis que estamos planteando porque si no es así del todo no van a ser las más adecuadas las más idóneas elaboren su teoría del caso recuerden su teoría del caso tiene elementos fácticos elementos jurídicos y elementos probatorios fácticos circunstancias de tiempo de modo de lugar relacionado con la litis jurídicos fundamentos y adjetivos que fundan su litis y probatorios con que voy a demostrar que estos dos elementos señalados con antelación son ciertos vamos bien voy a agregar pruebas mis pruebas van a ser pruebas confesional las propias partes van a contestar un pliego de posiciones tanto el actor como el demandado documental tanto la documental pública como la privada documental pública derivada de un órgano jurisdiccional administrativo notario corredor público o inclusive una autoridad registral registro público de la propiedad y comercio privada la que las partes presenten vamos bien compañeros testimonial personas terceros que le constan los hechos tenemos por ejemplo el testigo directo a este le constan ahí estuvo cuando ocurrieron indirecto escuchó le comentaron le sugirieron por ahí se enteró chale vamos bien testigo que vamos a llamar compañeros este conteste testigo contradictorio testigo hostil que confronta mi testigo conteste acredita pues el supuesto para cual lo convoco el contradictorio todo lo contrario le pega a mi teoría del caso y el hostil es un testigo que confronta es un testigo que ataca verdad que no se está quieto verdad vamos bien la pericial ciencias auxiliares que apoyan al juez para que pues de alguna manera pues le dé un valor probatorio le dé un alcance probatorio un valor a la prueba tenemos la pericial vamos a hablar de peritos doctos y legos los doctos requieren determinado conocimiento científico y los legos con un conocimiento técnico es más que suficiente se entiende compañeros tenemos la instrumental de actuaciones que es todo lo que el órgano jurisdiccional desarrolle durante el juicio y la presuncional legal y humana que tome en consideración todos aquellos aspectos que sean favorables dentro de esta controversia algún comentario compañeros va quedando claro muy bien estamos en la tercera fase la etapa probatoria de todo esto compañeros ahora sí llegamos a la etapa conclu bueno de esta etapa se ofrecen las pruebas si tienen relación con la litis las va a admitir el juez la vamos a preparar para que estén listas para su desahogo de su desahogo se le va a dar un valor a la prueba y serán tomadas por el órgano jurisdiccional para emitir su sentencia comentarios hasta aquí compañeros dudas ok llegamos a la etapa conclusiva se desahogan las pruebas se rinden alegatos y llegamos entonces con el punto de que el órgano jurisdiccional en la etapa resolutoria va a emitir una sentencia ya vimos los elementos que tiene nuestra sentencia verdad ya vimos que nuestra sentencia pues va a tener esos aspectos de el órgano jurisdiccional que la está emitiendo los resultados que sería todo aquel aquello que desarrollamos durante el juicio un breve una breve exposición los considerandos que son los puntos que toma en consideración el órgano jurisdiccional recuerden que la decisión tiene que ser clara tiene que ser precisa y tiene que ser congruente de ahí llegamos a nuestros puntos resolutivos vamos bien esta sentencia que ustedes ven acá puede ser objeto de un medio ordinario de impugnación que en este caso sería la apelación muy bien aquí el juez bueno la sala el órgano jurisdiccional que conocen segunda instancia depende cuál sea la vía que hubiésemos elegido ahí va si la vía que elegí es la jurisdicción local aquí cuando se dicta la sentencia la apelación será conocida por el superior jerárquico de este juez que sería la sala la sala se encuentra conformada por tres magistrados que tienen la función de confirmar de modificar o de revocar la resolución que se está presentando ¿está claro? si la vía que iniciara que iniciáramos fuera la federal jurisdicción federal esta sentencia se apelaría ante el tribunal unitario de circuito el cual se encuentra conformado por un solo magistrado el cual podría confirmar modificar o revocar la resolución que estamos impugnando agotando todos los recursos inclusive agotando ya después de esto el amparo llegamos a la última fase ¿se entiende? la última fase compañeros con la cual va a concluir esta controversia en su vía ordinaria va a ser la fase ahora sí de ejecución ya la sentencia ha sido declarada firme ya se presentaron los medios ordinarios de impugnación ya no hay ninguno por desahogar bien compañeros entonces ejecutemos dicha sentencia algún comentario está aquí alguna duda muy bien en la ejecución ahí perdón en la ejecución ya tenemos con antelación dictada la sentencia la sentencia ya se presentaron los medios ordinarios de impugnación y después del medio ordinario ya se agotó inclusive el amparo directo contra sentencias definitivas laudos y resoluciones que ponen fin al juicio esa sentencia que ya se agotó todo esto es una sentencia firme es una sentencia que se debe de ejecutar entonces ya estamos en la fase de ejecución del cumplimiento de la sentencia lo primero que voy a hacer es requerir el pago si aquí me pagara el deudor pues ya vamos a cerrarlo verdad si no me pagase solicitaré el embargo precautorio si después de este embargo llegando el plazo que fijó el juez no se cumpliera la sentencia los bienes objeto de embargo serán objeto de remate en subasta en almoneda pública y de la venta de estos bienes se cubrirá la suerte principal y los accesorios ok compañeros se entiende o no muy bien ok este es todo este camino que hemos señalado es el juicio ordinario en materia mercantil ok compañeros muy bien mi estimado Christopher pues prácticamente estamos en el llegando al punto de las dos de la tarde son bueno ya prácticamente ya son las dos falta un minutito pero bueno hasta este punto del juicio ordinario mercantil vamos a quedarnos en esta pausa regresando vamos a continuar con el juicio ejecutivo mercantil está claro está claro correcto maestro muy bien si quedaron fijos si quedaron bien estimados amigos los puntos que señalamos en todas estas fases del procedimiento ordinario si muy bien perfecto muy bien pues mi estimado Christopher entonces pues ya prácticamente llegando a este punto pues bueno este empezamos a a dar inicio con los respectivos alimentos este no sé si tengas algún otro pendiente algún otro comentario que hacer muy bien ok aquí vamos con nos queremos exactamente compañeros con el juicio ordinario mercantil ya revisamos todas estas fases que lo integran revisamos que la fase expositiva se va a integrar por una fase estimados amigos de demanda el emplazamiento se corre traslado de la demanda a la parte demandada la parte demandada puede realizar la contestación y en su caso puede presentar pretensiones en contra del actor la fase de depuración pues tiene una implicación muy importante porque en esta audiencia desde conciliación y se van a resolver excepciones procesales que hemos mencionado con antelación como no llegamos a un acuerdo conciliatorio si lo hubiésemos llegado aquí ponemos fin a la controversia pero no fue el caso entonces vamos a continuar con la etapa probatoria se ofrecen las pruebas las pruebas si son materia de litis son materia de admisión se prepara la prueba para su respectivo desahogo en la etapa conclusiva se desahoga la prueba y se formulan los alegatos para llegar a la fase en la cual se dicta una sentencia que es la etapa resolutiva se dicta la sentencia sentencia que admite medio ordinario de impugnación en este caso la apelación y ya agotando todos los recursos ordinarios y habiendo agotado inclusive el propio amparo directo lo que nos queda es la fase de ejecución hacer cumplir la sentencia que ha sido declarada firme eso está muy claro verdad compañeros no tenemos ningún comentario en relación a ello muy bien vámonos ahora con el juicio ejecutivo mercantil y para hablar de juicio ejecutivo recuerden este juicio se soporta en documento que trae aparejada ejecución cuáles son estos documentos atentos por favor destacamos títulos ejecutivos muy bien documentos públicos y documentos privados cuáles son los documentos públicos que tienen aparejada una ejecución empezamos tenemos un pronunciamiento judicial tenemos una sentencia firme entonces en un ejecutivo cuando tenemos una sentencia firme lo único que queremos compañeros es su cumplimiento aquí está la sentencia ahora lo que queremos con el ejecutivo es que esa sentencia se ejecute esa sentencia se materialice muy bien compañeros vamos bien hasta aquí ok punto número uno sentencia punto número dos juicio ejecutivo copia certificada instrumento notarial si a ver vamos a poner un caso en particular ahí va qué diferencia tienen los siguientes casos a celebra un contrato de mutuo con b muy bien ahora vean el siguiente caso a celebra un contrato de mutuo con b y este contrato de mutuo lo va a celebrar ante la fe de un notario público qué diferencia hay en ambos casos compañeros cuál de los dos contratos creen que tenga una mayor eficacia procesal el notario el notario público ante el notario público sale evidentemente a llevarlo a cabo ante un notario nos da una mayor certeza nos señala un mayor alcance se entiende compañeros por eso hasta cierto punto imagina en este caso que a reclame el incumplimiento de b y que la demanda de a se soporte en este instrumento notarial evidentemente trae aparejada ejecución se entiende compañeros se entiende a qué me refiero con eficacia procesal muy bien siguiente vean por favor documento privado que se reconoce judicialmente cómo está esto compañeros ahí va vean el caso a tiene una controversia con b sale celebraron vamos a poner incluso un caso mucho más drástico celebraron un contrato oral no hay ninguna evidencia de que este contrato exista pero que creen ante el órgano jurisdiccional ve reconoce la existencia de ese contrato y el incumplimiento de la de la del mismo aquí como se manifestó como se confesó ante un juez entonces evidentemente esa confesión tiene aparejada una ejecución se entiende compañero compañeros vamos bien bien qué más tiene aparejada ejecución la confesión judicial mismo caso que el anterior en la cual se reconoció el contrato y ante el juez francisco que es el demandado reconoce que efectivamente me debe 50 mil pesos él lo reconoció y dijo sí efectivamente no le he pagado los 50 mil derivados del contrato de mutuo que celebré con Héctor francisco reconoce su deuda vamos bien ok ahí va siguiente caso tenemos que Ángela y Gustavo tienen un conflicto derivado de un del incumplimiento de un contrato pero qué creen ambos llegan a un acuerdo y ante el juez celebran un convenio se entiende compañeros este convenio trae aparejada una ejecución se van dando cuenta de la eficacia procesal de estos documentos bien siguiente decimos convenios celebrados ante la profeco y laudos derivados de controversias arbitrales ok ya llegamos a un convenio entre proveedor y consumidor ante la profeco ya llegamos a la resolución en un laudo arbitral compañeros ya no vamos a iniciar todo un procedimiento de lo que aquí se resolvió ya no compañeros ahora lo que se resolvió vamos a hacerlo valer en un juicio ejecutivo vamos bien los convenios que celebremos en los centros de justicia alternativa también son documentos que tienen aparejada una ejecución emmanuel y alma celebraron un convenio en los centros de justicia alternativa entonces ahí se comprometieron al pago de determinada cantidad ese convenio celebrado en el centro de justicia alternativa puede ser ejecutable a través de este procedimiento ejecutivo mercantil vamos bien ok las pólizas que se de los contratos que se celebren o que se ratifiquen ante corredor público también trae apareja de ejecución atención compañeros el anótenlo esto el corredor público tiene fe sobre actos derivados de actos de comercio se entiende compañeros en ningún otro acto que no sea de comercio podrá intervenir el corredor público vamos bien el informe que presente lo el un juicio uniforme de contadores en el concurso mercantil también tiene aparejado una ejecución los documentos compañeros considerados públicos que contengan una cantidad cierta exigible y líquida derivados de autoridades administrativas derivados de autoridades fiscales vamos bien compañeros los laudos arbitrales y las resoluciones que se hayan dictado por la asamblea general de condóminos en un conflicto derivado de un régimen de propiedad en condominio pero el título ejecutivo por excelencia en juicios ejecutivos mercantiles son los títulos y operaciones de crédito cheque pagaré letra de cambio certificado de depósito bonos etcétera ok muy bien compañeros entonces tienen que verificar cuál es la naturaleza de su documento le hago una pregunta aquí me la quiera contestar a ver si ustedes tienen como base de la acción un cheque un pagaré una letra de cambio qué tipo de juicio iniciarían un ordinario o un ejecutivo disculpenme lo que voy a decir pero hasta sería tonto iniciar un ordinario si ya tengo el documento que tiene aparejada ejecución para qué me voy al ordinario pudiese hacerlo sí pero no sería lo más correcto se entiende compañeros a ver siguiente pregunta tengo un contrato de mutuo que celebré con Edgardo ese contrato de mutuo lo tengo en instrumento público qué juicio iniciarían ordinario o ejecutivo 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 se entiende vamos bien tengo un contrato de mutuo simple que celebré con alma solamente lo celebramos por escrito entre las partes qué juicio iniciarían ordinario aquí aquí sí sería un juicio ordinario ya ustedes vieron todo lo que tenemos que recorrer en el ordinario ahí está para que lo vean todo esto tenemos que recorrer en el ordinario qué ventaja tiene el ejecutivo ahí va empezamos con con el primer supuesto presento mi demanda muy bien aquí está presento mi demanda mi demanda se soporta en un título que tiene aparejada ejecución ya mencionamos cuáles son muy bien desde mi propia demanda yo voy a solicitar se trabe precautorio ¿vale? desde mi propia demanda voy a pedirle al juez que se trabe embargo precautorio ¿sale? ok vamos a ver mucha atención por favor vámonos con el auto de erradicación ¿qué va a pasar aquí? empezamos con el primer punto atentos por favor ok auto de erradicación el actor presenta su demanda acompañada ¿de qué compañeros? del título ejecutivo es la base de mi acción muy bien en el auto que se llama de erradicación que admita la demanda vean en este mismo auto que admite la demanda ¿sale? se solicitará se ha requerido el pago al deudor ¿vamos bien? y si no lo hace se va a solicitar se le embarguen bienes ¿se dan cuenta compañeros? ¿vamos bien? desde el mismo momento que presento mi demanda yo solicito que a Joaquín Domínguez se le requiera el pago y si no paga se embarguen bienes no hay duda de eso ¿verdad compañeros? ok ahí mismo en mi demanda voy a pedirle que la parte demandada cubra los gastos y costas judiciales y que en este caso en el acce nombre un depositario bajo la más estricta responsabilidad del acreedor para que los bienes objetos de embargo pues entren a un depósito judicial esta diligencia que he mencionado aquí exequendo ¿muy bien? perfecto es el auto exequendo ok vamos a ver qué es también se le conoce al auto exequendo como el auto de ejecución muy bien acuérdense mi demanda se soporta en un documento que trae aparejada ejecución cuando se admite la demanda van a va a haber tres supuestos procesales que van a ocurrir primero llego con Emanuel y le digo Emanuel fuiste demandado por Dora vas a pagarle la cantidad que las deudas no que no tengo dinero bueno señor Emanuel vamos a proceder a embargar bienes vamos bien presunción escuchen bien esto el bien inmueble está a nombre de Emanuel presunción de derecho los bienes que se encuentren dentro de la propiedad de Emanuel de quien se consideran del deudor de Emanuel salvo prueba en contrario oiga que esa televisión es de mi papá dame el documento que lo acredite oiga que ese automóvil dame el documento que lo acredite se entiende compañeros mientras estén dentro de la propiedad compañeros se consideran los bienes muebles de propiedad del titular del bien inmueble ok compañeros es más primero embargo y después ya lo emplazo a juicio se entiende compañeros muy bien ok entonces prácticamente está ocurriendo esto compañeros imaginen esta secuela procesal aquí vamos presento mi demanda que se soporta en un documento que traiga pareja de ejecución mi demanda es admitida auto de admisión en este auto se va a llevar a cabo el auto exequendo en la cual se le va a requerir el pago al deudor se van a embargar bienes y posteriormente se emplaza a juicio en ese orden está claro compañeros muy bien que contiene este auto de admisión les pongo un ejemplo muy práctico para que lo vean ahí va a ver si alcanzan a ver algo compañeros ahí va autoadmisorio en el juicio ejecutivo mercantil sale la razón del actuario tezcoco méxico a catorce de mayo catorce del año dos mil doce tales horas se conforme con el código con el artículo mil cincuenta y cinco fracción siete y mil sesenta y seis del código de comercio la secretaria de cuenta del juez en promoción número tal se lleva a cabo las los siguientes secretario la presente adriana pérez garcía por escrito de fecha tal vía ejecutiva mercantil demandó en procuración al señor raimundo soto garcía por la cantidad de tres millones de presos hasta aquí vamos bien inició un juicio ejecutivo este es el acuerdo se registra en el libro de gobierno se asigna un número de expediente fundamentos de derecho que soportan este este juicio y bueno se le va a requerir que el pago de no pagarse que dice compañeros se embarga bienes de su propiedad y después del embargo que va a pasar compañeros se emplaza primero requiero pago no pagas embargo después de embargarte te emplazo y te doy un plazo de ocho días hábiles para que contestes la demanda vamos bien compañeros alguna duda sobre esto no se va entendiendo muy bien fundamentos de derecho todos los fundamentos de derecho ley de mediación conciliación y promoción de paz social en este caso reglamento del centro de mediación en el caso de que hubiesen pues querido llegar a un centro de mediación y bueno se notifica y lo firma el licenciado Víctor Damián Alarcón Alamilla juez nonagésimo civil de Texcoco Estado de México y firma también su secretario de acuerdo está claro que tiene el auto de admisión vamos bien listos para que verifiquemos cómo se desarrolla el auto exequendo si muy bien llegamos al domicilio ya se va a llevar a cabo vamos a emplazar a Xochitl llegamos a su domicilio señorita Xochitl venimos en la diligencia derivada del auto de erradicación con número de expediente tal derivado del juicio ejecutivo mercantil número tal venimos a requerirle el pago tiene usted la cantidad que tiene que cubrir de 100 mil pesos no que no los tengo muy bien fíjense lo primero que va a ocurrir si no hace el pago se le requiere señorita Xochitl por favor señáleme bienes suficientes que garanticen el monto de la suerte principal y los accesorios ok se entiende ok no lo señala entonces quien lo va a hacer compañeros entonces ahora va a ser por conducto del actor se entiende señor este profesor quien es el que da el monto más bien quien es el que da valor a esos objetos porque yo le puedo decir bueno esa tele me costó 10 mil pesos o en eso la avalúo pero no tengo las facturas pues por eso se supone que va el actuario judicial él es el que va a determinar el valor si usted después de realizar el embargo no está conforme pues podrá presentar sus recursos correspondientes a la diligencia de embargo vale si a lo mejor usted no está conforme con la evaluación que realizó el actuario judicial entonces ahí usted va a impugnar su determinación y ya tendrá que usted presentar pues su peritaje correspondiente o presentar pues la evaluación sobre esos bienes que en su momento fueron objeto del embargo ok maestro y gracias si la escucho por ejemplo yo compré un carro pero todavía está a nombre de la otra persona entraría en el embargo pues hasta salvo prueba en contrario tendría que acreditar que no está en su propiedad todavía pero por lo mientras podría ser objeto de embargo lo mismo que mencionamos con Jesús al rato usted puede presentar las excepciones que tenga sobre la diligencia de embargo y en ese caso a lo mejor dirías oye es que embargar una lavadora pero no es mía es de mi nuera sale entonces su nuera tendrá que llegar con el con el recibo con la factura que diga que es de su propiedad para que pues de alguna manera eso se retire del embargo ¿se entiende compañeros? ok maestro ok muy bien se va a entregar cédula que contiene la orden de embargo se va a dejar copia de la diligencia practicada y se corre traslado de la demanda a la parte demandada hasta este momento estoy emplazando ¿vale? hasta este momento compañeros ¿se entiende? muy bien ¿sí o no? la diligencia de embargo se tiene que llevar a cabo y no se puede suspender por ningún motivo vean lo que menciona al final atención por favor se dejan a salvo al deudor sus derechos para que los haga valer como le convenga me dice Jesús no estoy conforme con la evaluación mis bienes tienen un mayor valor se dejan a salvo sus derechos me dice Nora ese automóvil no es de mi propiedad bueno pues acredítalo que por eso se dejan salvaguarda sus derechos para que los hagan valer ¿se entiende? ¿comentarios? Francisco te escuchamos por favor ¿y qué sucede si no se encuentra el deudor? buena pregunta ocurría lo siguiente ahí va primero llego al domicilio de A lo requiero no está A está a lo mejor una persona llamada B le digo a esa persona oye le voy a dejar un citatorio A para que me espere al día hábil siguiente ok compañeros muy bien llega el día hábil siguiente y tampoco está A entonces la diligencia la atiendo con quien se encuentre y si nadie quiso atender la diligencia entonces voy a dejar se va a hacer a llevar a cabo a través de cédula de notificación ¿vale? y en ese supuesto pues ya se ordena pues romper chapas romper cerraduras y lleva a cabo su diligencia el actuario judicial ¿sí Francisco? muy bien Mondragón te escuchamos por favor yo tengo una duda si si no se encuentra el deudor y viene la orden de rompimiento de cerraduras yo tengo entendido no sé si es cierto tiene que estar forzosamente alguien en el domicilio ¿no? aunque no sea el 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 deudor pero que sea mayor de edad a ver para no a ver primero por eso le digo llego con usted usted es el deudor no está usted le dejo le dejo el citatorio a la persona que se encuentra ahí siendo mayor de edad ¿sale? y comprendiendo el acto que estamos realizando porque si es una persona mayor de edad que no habla español o una persona que se encuentra pues con una disminución en su capacidad intelectual entonces no se puede llevar a cabo la diligencia una persona mayor va a recibir pues la citas el citatorio y si llegando a la fecha del citatorio tampoco se encuentra nuevamente la persona que debo notificar voy a atender la diligencia con la persona que se encuentre ¿eh? ¿se entiende Mondragón? ¿muy bien? Sí, sí, se entiende otra preguntita además ya un poquito desviéndome del tema ¿los centros de justicia alternativa ¿cuáles son? Por ejemplo los centros de mediación donde usted puede solucionar su conflicto ¿sería como conciliación arbitraje? No, ese es otro tema ese es de materia laboral los centros de mediación y justicia restaurativa son los medios alternos de solución de controversia para que usted solucione su conflicto sin tener que ventilarlo ante los tribunales No, no una oficialía conciliadora ¿no podría ser un centro de justicia alternativa? Es de que hay que ver esa oficialía conciliadora porque si pertenece a no sé alguna procuraduría si pertenece a alguna agencia del ministerio público pues no sería el tema No, sería digamos de un ayuntamiento digamos No, no sería lo mismo o sea, bueno podría ser a ver si es que es un conflicto que no rebasa no me acuerdo el monto pero se encuentra una cuantía mínima podríamos resolverlo incluso ante los propios jueces de paz si podría ser el tema en particular ¿sale? o sea, yo le presté cinco mil pesos también no me los ha pagado y para evitar llegar a tribunales pues le podríamos llegar ante un juez de paz ante una secretaría conciliadora en un ayuntamiento a que dirima el conflicto a través de los medios alternos ¿muy bien? ¿se entiende? Sí, está bien, gracias Muy bien Otra pregunta sí, a sus órdenes ¿alguna pregunta? ¿se va entendiendo? Muy bien vamos a ver Ok, compañeros de forma general el juicio ejecutivo mercantil estas son las fases que lo van a integrar primera fase fase preliminar medios preparatorios si yo voy a embargar a Miguel Alberto que investigué con antelación en esta fase antes de presentar la demanda ¿qué investigué compañeros? si está casado bueno, ¿qué más investigué? este... ¿qué más? domicilio y los bienes con los que cuenta los bienes con los que cuenta ¿verdad? para que sean objeto del embargo para eso para eso me voy a auxiliar del registro público de la propiedad ¿verdad? ¿se entiende compañeros? yo preparo esto esto para que solicite mi medida cautelar de embargo precautorio presento mi demanda estamos en la fase expositiva mi demanda mi demanda ¿en qué se soporta? en un título que tiene aparejada ejecución ya vimos cuáles son ¿verdad? si el juez admite se va a llevar el auto exequendo ¿ok? si me previene debo de aclarar la prevención y si no la aclaro se va desechar recuerden qué pasa en el auto exequendo en el acto exequendo se requiere pago no pagas embargo y después en plazo te doy ocho días para que contestes la demanda ¿hasta aquí vamos bien? ok llegamos a la fase probatoria se ofrecen pruebas se admiten se si hay una prevención hay una aclaración pues hay que aclararlo y posteriormente se da el desahogo de la prueba vamos bien compañeros donde embargué desde el emplazamiento llegamos a la fase decisoria es aquí perdón me brinqué el juez va a dictar su sentencia aquí lo vemos compañeros y bueno ¿sale? tenemos también la posibilidad de agotar medios ordinarios de impugnación ¿está claro compañeros? muy bien ya vimos cuáles se pueden presentar ¿cuándo embargué? desde el principio ya la sentencia quedó firme como yo ya tengo bienes suficientes ahora en la fase ejecutiva se requiere pago presento el avalúo correspondiente si me paga la parte deudora que fue condenada pues termina la controversia pues de alguna manera se se el el embargo ya va a quedar sin ningún efecto se entregan los bienes a su respectivo al respectivo propietario y se da por concluido el juicio si no es así compañeros ya el embargo ya ocurrió como no hay pago se va a hacer una convocatoria para que se lleve a cabo la audiencia de remate y ahora si de la venta de estos bienes se garantiza el cumplimiento de la obligación la suerte principal y los accesorios muy bien para que más o menos ubiquen ustedes las dos vías que hemos tramitado a continuación vean en un juicio ordinario todo esto es mi procedimiento ordinario aquí está mi fase de ejecución ¿a dónde estoy embargando? hasta aquí compañeros hasta este momento estoy trabajando embargo eso en el ordinario en el ejecutivo presento mi demanda ¿sale? se lleva a cabo el auto exequendo porque la demanda fue admitida en el auto exequendo se lleva a cabo el embargo acuérdese se requiere pago no pagas embargo posteriormente se emplaza desde acá compañeros entonces ¿qué diferencia hay que yo lo haga desde acá? esta es la sentencia hacerlo hasta acá ¿qué diferencia hay compañeros? si será mucho o no ¿por qué? en el ordinario tiene que recorrer todo el proceso para poder llegar al embargo y en el otro desde un inicio ya se está solicitando ¿y qué pasa si Arruina no tiene bienes el demandado? pues ya me llevé todo un juicio ¿y cómo le cobro? ahora el problema es cómo le cobro ¿verdad? y en el ejecutivo por lo menos ya aseguré ya cuando se dicta una sentencia es si no me paga pues remato y de la venta de los bienes pues se cubre la suerte principal y los accesorios ¿se entendió compañeros? ¿complicado? muy bien ¿está claro? muy bien muy bien ¿dudas? ok muy bien mi estimado Christopher vamos entonces a continuar con pues la la actividad con dientes ¿estamos listos mi estimado Christopher? claro sin problema con dientes ¿qué es lo que